... ...inauguración de una exposición de Juan Navarro... ...que ahora os explicará un poco en qué consiste la exposición... ...y que para nosotros, bueno, es un placer... ...poderla haber podido realizar, ¿no?... ...llevamos tiempo detrás, durante varios meses... ...a ver cómo la podíamos hacer y creíamos que el momento oportuno era... ...en el inicio, ¿no?, del Pórtico de Feria... ...el tema, ahora lo iremos viendo, ¿no?... ...en cada una de las láminas, es nuestra querida y añorada Santana, ¿no?... ...pues desde los inicios, como le iba a explicar ahora... ...hasta el cierre, ¿no?... ...él tiene, me ha comentado, alrededor de 1800... ...bueno, diferentes fotografías y también diferentes objetos... ...materiales distintos relacionados con Santana... ...porque desde que él entró en Santana... ...empezó, bueno, a recopilar información... ...y para nosotros un placer ver hoy una mínima, muy mínima parte... ...como digo, son 25 láminas de todo lo que tiene él, ¿no?... ...la exposición se inaugura hoy, va a estar expuesta aquí durante... ...bueno, todo el periodo en el Ayuntamiento de Linares... ...creemos que es un lugar bonito para poderlo hacer... ...compaginar nuestra feria, algo muy tradicional... ...con, bueno, con nuestro parque... ...con nuestro querido parque empresarial de Santana... ...con la empresa de Santana... ...poderlo compaginar aquí, ¿no?... ...dentro del Ayuntamiento de Linares... ...así que si queréis, pues, le damos la palabra a Juan... ...y que os explique un poquito, bueno... ...cuáles son las láminas, las 25 láminas expuestas aquí. Soy Juan Navarro... ...he estado trabajando en Santana desde el 74 hasta su cierre... ...bueno, aparte de ser trabajador... ...he tenido mucho entusiasmo con la empresa... ...de hecho, como ha dicho la señora alcaldesa... ...tengo unas 1.800 largas fotografías... ...de todo el comienzo desde Santana hasta su cierre... ...muchísima documentación de muchos proyectos... ...que se han quedado en el cajón... ...también los tengo disponibles... ...tengo en casa una colección de maquetas... ...a escala 1.43... ...de todos los vehículos fabricados... ...de todos los vehículos fabricados... ...porque se han reunido, digo, todos... ...y bueno, mi ilusión es que una vez que cerraron aquello... ...yo... ...vi a que Linares tenía... ...unos monumentos dedicados a los que había sido la minería... ...y yo decía, bueno, ¿y por qué Santana, no?... ...entonces, con la anterior corporación del PP... ...hace, en el 2021, hablando con el alcarde... ...y con Ángela Isá, le dije que por qué no teníamos... ...un monumento dedicado a Santana... ...y ahí arrancó el proyecto... ...entonces, le pareció muy buena la idea... ...y es la enroda que tenemos hoy al final del paseo... ...y ahora, el siguiente paso mío... ...yo me he reunido muchas veces con Osip, con la alcaldesa... ...y con Susana, mi objetivo sería... ...de que Santana tuviese... ...un lugar, una exposición permanente, monográfica... ...de todo lo que ha sido Santana... ...porque, toda esa foto y toda la documentación que yo tengo... ...estaría a disposición del Ayuntamiento... ...para poderla exponer... ...para que lo vea, el público de Linares... ...y la gente de fuera, porque la gente de fuera... ...eh, le tira mucho el tema de Santana... ...porque, si te cambio un momento de tema... ...en el mes de marzo, en abril... ...decidí convocar una reunión... ...de gente que tuviera Santana de Aníbal... ...el 15, 17 y 18 de mayo... ...se presentaron aquí, 29 Santana de Aníbal... ...con toda su familia, de todas las partes de España... ...en un mes, me comprende lo que hemos visto... ...el año que viene vamos a hacer una muchísimo más grande... ...quiere decir que Santana arrastra muchísimo... ...y yo creo que es un bien que tenemos ahí... ...y que deberíamos de darlo a conocer. ¿Y ese pasión suyo por Santana, desde que empezó a trabajar? Entré con 18 años... ...y me tuve que venir con 55... ...mi ilusión, hoy... ...de estar jubilado... ...con una señora de pensión... ...yo renunciaría a no tener pensión... ...y estar trabajando en Santana... ...pues yo creo que con eso te lo estoy explicando... ...cuál es mi objetivo, ¿me comprendes? Bueno, no ha podido ser... ...pues ahora como no puedo trabajar en Santana... ...voy a intentar que Santana no se quede en el olvido... ...con todo lo que tengo... ...quiero sacarlo a flote... ...y exponerlo para que la gente lo vea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!